Lo que pasa es que... Ay, Virginia, dale, si vos no estás en la serie, querida. No, esta escena hice yo en el casting, por eso lo sé, de hecho, a ver, la sorprende, porque esta no es, ella hizo otra cosa. No, es una escena que la encontrás en YouTube, si querés, es una visita, donde... ¿Salió en la vida real esta escena? Esta escena es tal... Esta escena es la repetición, esto que se firmó para hacer. Es la repetición de esta escena de la vida real. Por favor, señor director. La super vedette, Alejandra Pradón. Pero, Alexandra, pero bienvenida. Muchas gracias, ya nos hemos divertido. Hombre, Sandra, que estaba malo. ¿Se conocen? Qué hermoso, ¿me lo presentás? Guillermo, ¿cómo fue Alejandra Pradón? ¿Y si estás nervioso? Un poquito. ¿Qué hago, qué hago? Y tomaba agua, Guillermo. ¿Tomabas mucha agua? Conmigo también tomas mucha agua. Tomas agua todo el tiempo, sí, tomamos mucha agua. ¿Cómo lo conociste? Hace muchísimo tiempo. Ah, hace mucho que te conocí. Ocho años me lo conocí. Ah, muchísimo. Nunca hago títulos, nunca hago títulos en los ocho años. Nada. Y si vos tuvieras que definir a Alejandra, ¿qué dirías? ¿Cómo es Alejandra? Porque la gente se imagina a vos, Alejandra, para un cuerpo, una cosa. Pero, ¿cómo es ella? Es por ahí todo lo contrario, ¿no es cierto? Yo tuve experiencias anteriores así... ¿Cómo te puedo decir? De mujeres espectaculares. Los siglos, claro. Sí, claro. ¿No es cierto? Y bueno... Sí, Guillermo, no lo has pasado nada mal. No. Mi amor. No, pero bueno, es lo que trato de descubrir, ¿no es cierto? Porque esto es... Esto recién comienza, ¿no es cierto? Es una amistad. Entonces necesitamos el tiempo para que... Para que transcurra y conocernos y saber qué nos gusta del otro. Pero hace muy poquito a ellos la vinculaban con Diego, ¿no es cierto? Decían que... Te vi que salías a decir... Sí, sí. Y en realidad no estaba vinculada con nadie. Sí. Qué mujer hermosa la Pradona. Bueno, en ese momento cuando la habían vinculado la Pradona sentimentalmente con Maradona, después se arma esta nota como para justamente aclarar todo eso. Lo dice Cópura recién, ¿no? En la nota. Se la vinculó con Diego y nada que ver. Exactamente, había salido la noticia de que ella habría tenido un afer con Maradona y lo que cuenta es que... Maradona en ese momento casado con Claudia le da... No, pero inclusive lo que cuentan en esta nota es blanquear que estarían conociéndose en realidad entre ellos dos y que ella había... Lo que a él lo enamora es que ella se comunica con Claudia en aquel momento y le aclara la situación que ella no estaría teniendo nada. ¿Y cuál era la verdad? Y nadie lo sabe. No, nunca lo sabremos. Porque si pasó no lo sabremos. Igual, uno puede ver, más allá de que estamos hablando de la serie, el nivel de incomodidad de Cópura en ese momento. Sí, re incómoda. Primero cuando una... Pradón dice hace ocho años que nos conocemos, en lo cual ahí se le puede pisar con Chuyito, con algún tipo, con María Fernanda Callejón, con todas las mujeres que ha tenido Villalba. Nunca tuvimos títulos, dijo. Un tipo que es tan locuaz, lo ves recontra incómoda. Es verdad. Dice nunca tuvimos un título que no quería definir la relación. Bueno, esta fue la nota original y lo que estábamos mostrando en exclusiva es el back de la grabación de una reproducción de esta escena, donde aquí vemos justamente juntas a la real y quien la interpreta, ¿no? Porque obviamente Adabel Guerrero interpreta a Alejandra Pradón y bueno, han posado juntas alguna vez, por eso las comparamos. Ahora, a Pradón en esa escena está toda como, no te digo disfrazada, pero digamos, era un look que no era habitual en ella. O sea, quisieron crear como una imagen como más seniorial. Yo sigo abriendo la boca, pero no sé si esto es verídico, habría que averiguar, pero me parece que hasta inclusive hubo un escándalo en su momento respecto del look con el que ella habría ido, con el cual se lo terminan, digamos, que es este. Va vestida de una manera y sale al aire. Claro, la cambian. Porque tenía que ir con un determinado estilo, con un determinado look, bueno, para acompañar en este caso lo que era la ocasión de la presentación oficial junto con Guillermo, me lo podemos ver. Bueno, aquí también un poquito de las imágenes de quien interpreta. Mirá acá la comparación, perfecto. Divino, eh, divino. La original, la escena original. Mima alfombra, chicos, mima alfombra. En la misma mesa. No, no, no. Qué barro. La reproducción, esto es exclusivo de socios. La grabación, la reproducción de ese reportaje de Susana con Cópola y Pradón y la escena, la original y la que se filmó ahora, ¿no? La del rodaje donde esto se acaba de producir para la serie de Cópola. Y también un poquito ver a María Campos. Ahora vamos a ver a la actriz que interpreta a Susana Jiménez. Un ojo. Veremos una sola que hace un rato dijo, no, siempre me han imitado mal. ¿Susana Jiménez? Esto no es una imitación, es una composición en todo caso. Una caracterización. Es hermosa ella, así que a Susana le va a gustar. Y bueno, una Susana que según dijo Cópola, que le dijo, no hay problema, Guillermo, háganme, háganme. A diferencia de lo que pasó con la serie de Sandro, que no le gustó nada. Y con la serie de Monzón, que sí le gustó mucho. La de la China no le gustó, la de Celeste sí le gustó mucho. Adri lo contó en su momento Tauro, que es compañera también de Cópola en la radio, y lo contó al aire en algún momento, que lo que sí podía confirmar era que Susana se comunicó con él. Y esto sí depende de quién me lo haga. O sea, no hay problema que es algo, pero quién. O sea, que María Campos fue, digamos, seleccionada también por Susana. Y me imagino que sí. Bueno, esta es María Campos, la actriz que interpreta a Susana Jiménez en la serie de Cópola. En las últimas imágenes del rodaje, por favor, si no, director. También de Cópola allí en el back. Vamos a ver un poquito. Y lo que se ha ido conociendo. ¡Preciosa! Acerca de quien interpreta también a Karina Rabolini. Claro. Que es Mary del Cerro. Que es Mary del Cerro. Agustín Sullivan, que también trabaja. Cópola más joven aquí, en las imágenes. Estas fueron meas como las primeras de promoción. Lo que estás mostrando ahora son en realidad... Del rodaje. Del rodaje. ¡Qué genial esto! ¡Qué genial esto! ¡Es muy bueno! ¡Qué genial esto! Este es Juan Minujín interpretando al guillote. Que está increíble también. Aparte, la intriga de esta serie es que quizás se van a revelar un montón de cosas que en ese momento también eran calladas. Porque en ese momento donde no estaban las redes sociales y demás, todo lo que hacía esta gente que manejaba el mundo de los famosos, de la figura, de la noche... De los contratos más caros. Era como muy misterioso también. Entonces, está bueno entrar en ese mundo a ver qué nos cuenta. Y está muy bueno que no esté Maradona. Está muy bueno que el protagonista sea Guillermo. En el sentido de que Guillermo ha tenido una vida muy rica y muy llena de anécdotas que seguramente te quedan plasmadas acá. Y que si no, Maradona hubiera tal vez opacado o bueno, hubiera sido... O le hubieran dicho que lo usa a Diego. Exactamente.